Hola cocineros y cocineras, hoy vamos a hacer los empanadillas dulces, vale, pero con poquita cosa, no nos asustemos. Tenemos la pasta de las empanadillas y luego son unas empanadillas llenas de fruta, vale, tenemos dátiles, tenemos pasas de corinto, orejones, que son los albaricos que secos, manzana y un poquito de ralladura de naranja. Aquí he puesto una gotita de nada, de mantequilla, vale, como en la fruta os pone 20 gramos, pero hasta con menos también se puede hacer, vale. Vamos a saltear todas las frutas un poquito durante 5 o 6 minutos, vale. Primero ponemos la manzana, que es la que suelta agua y entonces nos irá mejor para que todo se hidrate, vale. Los dátiles naturales, vale, acordaros, aunque quieras que no, siempre van cargándolo todo el azúcar, los orejones. Ahora le vamos a poner un poquito de ralladura de naranja, le da un toque, pero si no tenéis, pues tampoco pasa nada, eh. A mí, yo no soy muy aficionada a la naranja en los postres, pero reconozco que está buena, vale. Y entonces un pelín de azúcar. Para que haga un poquito de ralladura. Ya veis que esta cucharita es súper pequeña, vale. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en el fuego y irlos salteando suavemente durante 5 o 6 minutitos. Lo hago y vuelvo y continuamos. Ya tenemos aquí la fruta salteada, le he dejado enfriar un poquito, pero no mucho, porque como suelta azúcar y tiene el azúcar que le hemos puesto, pues el almíbar hace que se enganche toda, o sea que ha de estar tibio, vale, para que lo podamos manejar bien. Ponemos un poquito aquí en medio, vale. No tanto, para que luego no se rompa. Entonces, el pincelito alrededor y cerramos. Como las otras, exactamente igual, eh. Y entonces con el tenedor, como las otras, cerramos así. Lo único diferente de estas empanadillas, se pueden poner tal cual en el horno, pero el otro día hice una prueba, porque les gustaba un poco palidas. Entonces cogí unas las unté con un poquito de mantequilla derretida y otras las unté con huevo. Hoy lo vamos a hacer con huevo, porque me gustó mucho como quedaba, vale. Entonces, untada. Y a la plancha. Y ya está. Las hacemos todas, las que vosotros queráis. Con esta cantidad os sale el paquetito de obleas entero. Entonces las voy a hacer todas, las pondré en el horno a 180, como siempre. 10 minutos, 12 minutitos, controlando un poquito y vuelvo con vosotros para que veáis como ha quedado. Bueno, pues ya estamos. Ya tenemos aquí las empanadillas. Mirad que monas. Sin freír al horno, vale. Poquitas calorías, pelín de mantequilla, pelín de azúcar, sin miedo, vale. Un premio de vez en cuando. Si las hacéis sin el huevo por encima, quedan como un poco, bastante diferentes, vale. O sea, yo os lo aconsejo. También os aconsejo en el momento de servirlas, espolvorear con un poquito de azúcar glass. Y ya está. Ya habéis visto que es facilísimo. Se aguantan súper bien al aire. No te falta que las pongáis en ninguna caja, si os sobran. Y ya está. Hostre, fácil y la verdad es que, la verdad es que están muy buenas, eh. De verdad, me gustan muchísimo. Y las que he regalado por ahí, también, sobre todo, voy a una persona que, por favor, por favor, haz más. Y ya está. Como siempre, fácil y sabroso. Si os gusta lo que hacemos, compartid nuestros vídeos y si tenéis alguna consulta, preguntas, lo que sea, pues escribidnos que os contestamos encantadísimos. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Gracias por ver el video.